El Ministerio de Industria y Comercio informó que para la semana del 28 de mayo al 3 de junio, todos los combustibles se mantendrán, o mejor dicho, subirán de precios por segunda semana consecutiva. En ese sentido, la gasolina premium costará 199 pesos con 30 centavos, aumenta 3 pesos con 60 centavos, mientras que la gasolina regular se cotizará en 179 pesos con 60 centavos, sube 3 pesos con 40. El gasoil regular se venderá en 136 pesos con 70 centavos, con un alza de 2 pesos con 80 centavos, en tanto, el gasoil óptimo costará 150 pesos con 70 centavos, sube 2 pesos con 20. El GLP se venderá a 90 pesos con 60 centavos, sube 1 peso, mientras que el gas natural se cotizará 23 pesos con 22 centavos por metro cúbico, manteniendo su mismo precio.